Tu no ves, tu no ves Ay mami, mami, tu es mi cielo Mi luna, mi única fortuna Ay bonito, papito Mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch Mami, mami, escúchame, mami, mami, escúchame, mami, mami, mi corazón, los palabras de mi corazón, 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 tú no ves, tú no ves, no, mami, mami, tú ves, ay, mami, ay, mami, tú eres mi alma. Mami, 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 son, tú eres mi alma. May welcomedverbs. Mami, 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 mars, tú eres mi alma.